Fernandita, gracias por siempre ser tan puntual como el alquiler. No, tío, gracias a ti. Me lo dejas a un precio muy cómodo. ¿Será? Pero esa platita me ha ayudado mucho estos meses, ¿ah? Chao. Chao. Gracias. No te preocupes, yo me tomo un taxi. Ay, yo también. Espero que les guste el budín en el desayuno. ¿Budín? ¡Oishí! ¡Taxi! Hay que aprovechar, está usted, descubre, está mi chirle vestida como una princesa, está el Patrick con su uniforme de pilotito que parece un príncipe. Aprovechamos y hacemos así una boda relámpago, ya, como en Las Vegas. ¿Una boda relámpago? Claro, pues, padrecito, así nomás, se usa y hace tantas cosas, tanta vaina. Usted hace las preguntas claves nada más y ya, todos listos, contentos, felices, como en Las Vegas. Lo siento, reina, pero yo no puedo hacer eso. ¿Pero por qué no puede, padre? Porque el sacramento del matrimonio es algo muy importante, que no se puede realizar así de una manera relámpago. Además, los novios deben tener una preparación previa a las nupcias. ¿Pero acaso no le vale la preparación de la boda anterior? Ya, pues, padre, haga una deferencia, por favor, ¿ah? No, mire, que los chicos se quieren casar, además les he servido su pancito con tres jamonadas también, ¿ah? Reina, yo no puedo casarlos por un pan con tres jamonadas, por favor. Ya está bien, ya. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? ¿Qué? Lo siento, pero yo no pienso casarme con Shirley de esta manera. Tómalo tú, por favor, sí. No, tómalo tú, adelante. No, 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 permíteme, por favor, tómalo tú. No, 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 tú levantaste la mano primero. Puede ser, pero las mujeres primero, ¿no? Ay, qué caballero, pero a ti se te ve más apurado. Puede ser, pero nunca tanto. Ah, yo tampoco, nunca tanto. Además, puedo tomar otro taxi. Yo también puedo tomar otro taxi, ¿no? ¿Dónde es un micro, no va? Ay, ¿escuchaste qué dijo? Qué malcriado. Sí, no sé, pero bueno, aparentemente él sí estaba apurado. Mi nombre es Raúl del Prado, mucho gusto. Betty. Betty la hermosa. Bueno, mejor me voy a la avenida, por ahí pasan muchos taxis. Es una buena idea, ¿me permites acompañar? Claro, ¿por qué no? Claro, por favor. Esa, Betty, sí que es bien rapidita. ¿Te estás echando para atrás, Patrick? Oye, ¿qué te pasa, p***? Abuelita, tranquila, tranquila, tranquila. Patrick, ¿qué pasa? ¿Ya no te quieres casar conmigo? ¿Ya no me amas lo suficiente? No, no, Shirley, yo te amo y voy a casarme contigo, pero no así, no de esta manera tan abrupta. Oye, ¿quién está diciendo bruto hoy? ¡Respétame! Señora Reina, con todo el respeto del mundo que usted se merece, yo no puedo casarme sin el consentimiento de mi madre. Pero, Patricito, ya pero cuando se recupere tu mamá, hacemos una boda como Dios manda. Pero por ahora sí, una cosa rápida. No voy a hacer ni de luna en miel si quieren a Disney World. Qué sé yo, ¿sí o no, padre Manuel? ¿Qué opina? Bueno, yo recomiendo que esperemos a Frida, así les damos tiempo a los novios para que se preparen para la boda, ¿no? Yo no sé para qué le pregunto, nada, oye, si ha comido su pan con jamonada, ¿ya? Señora Reina, señora Emperatriz, yo voy a casarme con Shirley y voy a amarla y respetarla todos los días de mi vida, pero quiero que mi madre esté presente en la ceremonia, eso es todo. Pero, Patrick, piensa en mí, ya no me queda mucho tiempo aquí. Sí, Patrick, hazlo por la viejita. ¿Qué viejita? ¡No! Ustedes también tengan consideración conmigo, mi madre está muy enferma. Tienes razón, Patrick, esperaré todo el tiempo del mundo. ¿Harías eso por mí? Eso y mucho más. Gracias, mi amor, gracias por entenderme. Ay, pero tampoco se demoren mucho, ¿eh? Sí, yo espero que mi madre se sane pronto. Bueno, ya me tengo que ir porque tengo un vuelo en una hora. Chao, mi amor, que te vaya bien, te voy a extrañar. Hasta pronto, gracias. Gracias. Ya, chao. Bueno, yo aprovecho para retirarme también. Ya, ya. Ya, ya, ya. Permisito. Oye, tú muy suavecita, nos metió presión ahí. Ojalá no se arrepienta y te deje plantada otra vez, ¿sí? ¿Aprendes? Ese. Ya se fue el pilotito. Es momento de robarme a la novia. Un momento, Santi. ¡No lo hagas! Señor de las casas, el señor Ángel Gaviria. Gracias, milagros. Qué bien se le ve esta secretaria. Debería haber bajado como unos 80 kilos. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. No, no, no. Ella no es Lucifer. Es otra secretaria. Siéntate. Con razón. Bueno, ¿qué tenemos para la agenda de hoy? ¿Te admites? Sí. Gracias. Bueno, como tú ya eres un inversionista importante en la constructora, lo que hoy tendríamos que hacer es ir juntos a visitar los avances de las obras. Excelente. Me gusta eso. Eso me lo enseñó mi padre. Que, por cierto, el pobre está desvariando. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No sé. Vino aquí con una historia. Te hace reír. Él piensa que... Él piensa que tú tienes algo que ver con la mafia. Nicolás está moviendo cielo y tierra para dar con el asesino de la señora Violeta. Él lo sé. Me pidió ayuda con mis contactos. Tengo mucho miedo que se entere la verdad. Tú tranquilízate. No solo no voy a mover un dedo para esa investigación, sino que haré todo lo posible para obstruirla. Gracias, Francesca. Estoy muy agradecida por lo que estás haciendo por mí. No lo hago solo por ti. Lo hago por la continuidad de esta familia. No entiendo. Isabela es un cero a la izquierda. Mi otra hija, Rafaela, vive en el África. Fernanda es buena para los negocios, pero... Casada con Joel González, la arruinó su futuro. Ya no confío en ella. ¿En cambio, Nicolás? Nicolás no es el mejor gerente. Tiene ideas muy democráticas para mi gusto. No las comparto. Pero tú sabrás ponerlo en su lugar. Eres perfecta para mi nieto. Piensas igual que yo. Tú eres mi sucesora, Miriam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!